Te quiero a ti Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Y tú no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Y te quiero conmigo no te me puedo decir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Y te quiero a ti Y es el imperio de la cumbia Amor no me digas que ya no me quieres Sé que ese desprecio me duele tanto a mi Si mi gran error decides perdonarme Yo sé que podré hacerte muy feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Y tú no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero que toda mi alma Y te quiero conmigo no te vayas Y te quiero conmigo no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti